Hola que tal marranos bienvenidos a mi canal vamos a jugar un poquito al Hearthstone seguramente con reina flojatoga, flojatoga, reina flojatoga Otro que más un punto de salud a un robot demonio murloc y bestia amistosos aleatorios que le da a todos esos a la vez bueno dice ellos no he leído mal dice otorga un punto de salud a un robot demonio murloc y bestia amistosos aleatorios es decir a todos 7 nuevos rivales todo listo me voy a jugar los demonios me aseguraré de que sigan aquí para la próxima no me hace mucha gracia volver los demonios pero me he tratado con la liga del mal son gentuza pero dan buenas propinas que te vaya bien la batalla opción y lo ha sacado y y las derrotas que no te destruyen te hacen más fuerte por favor para más amigos tu higa me alimenta mmm venga da igual a ver al que la toque la toque es bueno tener esbirros en juego es bueno tener esbirros en juego es bueno tener esbirros en juego ay que todavía no hemos empezado ya he perdido 5 puntos de vida o y esta iendo fenomenal me que 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 7 y 6 6 es 46 Estás haciendo un gran trabajo. Sigue así. ¿Qué voy a hacer? Tu híga me alimenta. Ah, vale. Es que no se lo puedo dar, porque son su rapa de mundo. ¡Pues, tío! Es que no los quiero comprar porque me va a hacer mucho daño, tío. Es que ya serían cuatro, tío. ¿Acaso de comprarlo? Creo que puedes ganar. Ese no lo he jugado nunca, todavía no es. Se está librando una batalla sin tregua. Contrata a un recluta mientras te puedas. Tengo que subir rápido a las cinco estrellas a buscar a Malganis. Así que imagínate. Está primero, que tiene dos, una, dos, 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 tres. Creo que puedes ganar. Sí, Bob. Yo no sé. No puedo ganar. Estoy convencido. Se está librando una batalla sin tregua. Venga. Venga, contrata a uno de estos reclutas. Me aseguraré de que sigan aquí para la próxima. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Porque la siguiente va a ser valer cinco. Voy a tener ocho. Creo que puedes ganar. A ver si me toca... A ver si me toca un dorado de estos dos. Es un pato. Es un pato milagro. Estás haciendo un gran trabajo. Sigue así. Bueno, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Me has tirado demasiado estos enanos. Morre en contra. Por qué llamas, tío, por qué, por qué me llamas a mi puerta. Uff, 29 tío. Joder, eso que creo que he perdido una vez. Como perdé, creo que no perdió más. No, sí. Una vez le serví una copa a un caballero de la muerte. Se congeló al tocarla. Uy, chapeño, sí, caballero. Que el ritmo no pare, colega. Enhorabuena. una pelea dura recupérate y dale la vuelta a esto bueno voy a subir de nivel al 4 voy a darle una de estas aquí y creo que me voy a llevar este ahora que me va a dar de lo lindo lo que yo... ah vale porque los valora como... ostia este con este es crema tío porque este lo valora como es todo lo valora a lo mejor uno como demonio otro como robot otro como muslo mismo este avistario ya está sobrándome el avistario que se compró la carta que transforme el avistario se está librando una batalla sin tregua yo no tengo suerte lo ve oye un triple toma tu recompensa a final de tu turno otorga 2 más 2 más 1 un robot un murlo una bestia y un demonio pero venga pues... así que es lo mejor esto confía en la luz domina tu ira para el avistario para el avistario no me da nada tío oh chiquillo mira cuando salgo me los guardo para luego pum en dorao a ver si se convierte en una mega cartona buena 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 a ver si me quito el avisario de Eduardo colegas me quedan 15 de vida nada me quedo joder es que lo tiene a 22 ya tío venga mart hombre pude voy a mediar ahí empate me estoy automatando yo soloET no os preocupéis tengo nuevos repuntos para ti me había subido eso porque me habría ningún Una carta de nivel 6. ¡Venga! ¿A quién llamas, Vaquito? Y es que esto, tío, es la pena, tío. Es que esto es la pena. Como puede tener un 1-3 todavía. Y yo, es que lo menos mal que tenga aquí un 1-3 dando unas cosas. Yo no sé. Bueno, menos mal que espero que este no sea muy complicado, este combate. Y se pueda... Y en la siguiente, que ya estoy a nivel 5, me salga mal Ganys. Y me salga el demonio de 5 estrellas, del provocar, que cuando le das de palo, te invoca 3 provocar. ¡Oh, chingados! ¡Equil moriría! ¡No, casi! ¡No! 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 Yo creo que gana. Bien. A ver si consigo por lo menos un cuarto pecho. Vale, este te lo compro. Este te lo vendo. Tío, a ver si encuentro a Marganis. Esto es un demonio. Cuidado a batalla en punto de saludo. No me acaba de motivar. Paso de tiempo. Un demonio. Lama Marganis. Contrata a un recluta mientras puedas. Llega un tranquillo. No me sea rancho. Y cabrón. Nada, me tengo que llevarlo. Deja contra mí. ¡Sí! Contrata a un recluta mientras puedas. El ritmo no pare, colega. No voy a... Vamos. No creo que haga mucho. Deja contra. La verdad que ya va a ser toda hora de que saque la cárcel adentro. No sé, se lo mismo se va a robar la cárcel. No sé, se lo mismo se va a robar la cárcel. No sé, se lo mismo se va a robar la cárcel. ¿Dios? Bueno. Fuera, fuera... Ya. Ya no nos quiero. Y ahora lo voy a hacer. Bien. Nada. Estoy buscando a Marganis. Realmente. no me salta verdad aunque tuviera uno que le pegue a dos vamos vamos tengo que aguantar la hostia de aguantas y aguantó ahora ah 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 me voy a dar más hostia tío, me follas vivo, cabrón que lo pienso tío, que lo bien que iba ya, lo que pasa es que los demonios son muy puñeteros porque te empiezas a llevar hostia a 10 mil veces pero bueno, espero que os haya molado, aunque haya quedado fatal, no me ha molado ni a mi mi, 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 pero bueno, seguiremos intentandolo no podemos rendirnos, hasta que esto no marque aquí 9999, no hay rendición chavales así que nada, un saludito y hasta luego